A ver, para él, y teniendo en cuenta que está hablando de toros, pues PIP significará producto interior de las banderillas, ¿no? Que no, que no. El PIP es un índice económico de la hostelería y quiere decir, ponme inmediatamente un botellín. No es así. PIP, PIP, son las siglas de películas de indios y vaqueros, que lo sé yo. ¡Ande! Que no tenéis ni idea. En economía, PIP quiere decir que la fiesta nacional da muchas pesetas y billetes. Que no, yo creo que tiene que ver con la burbuja inmobiliaria. Será eso de piso interior barato. De verdad, no tenéis ni idea. PIP es lo que se dice cuando ves venir al toro y te da un apretón así como, ¿puedo ir al baño? ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Lo más seguro es que PIP sea algo rollo prohibido ir de botellón. Que no, que es una cosa de esas de Eduardo Inda. PIP quiere decir Pablo Igrecia Bolivariano. Mira, estoy tan perdida que casi diría que PIP significa prefiero ir sin bragas. Ya, ya está. Lo sé. PIP significa producto interior vasco. ¡Vamos! Ronda rápida de otros posibles significados de PIP para...